180 dividido por 3 1 es menos, entonces, 18 es no menos, entonces, 18 3, ¿multiply por qué número es el próximo número? 18, pero no el mayor 3, ¿multiply por 7? 21, 21 es el mayor 3, ¿multiply por 6? 18, 18 es no greater, subtract 0 Eliminate 0 on this side, 0 es less, therefore, next There is no number, therefore, finish it Complete with 0, always complete with 0 Complete with 0 because here finish it with this number, ok 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 Gracias por ver el video.